Bélgica, por otra parte, aumentó a nivel 3 su alerta terrorista. La fiscalía de aquel país reveló la existencia de una amenaza de atentado a realizarse en los próximos festejos de fin de año en varias zonas simbólicas de Bruselas, por lo cual se ha intensificado la seguridad y se ha advertido a la población. Esto después de que la policía arrestara el fin de semana pasado a dos personas vinculadas a diversos ataques en la capital del país. Además, entre sus pertenencias se decomisaron uniformes militares y propaganda del Estado Islámico. En Bélgica se han detenido a nueve personas relacionadas con los atentados de París. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!